Antes de comenzar con el video, quiero que activen la campana de las notificaciones para no perderse de historia con memes u otros videos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para ver los próximos videos. Gracias por su comprensión. Tenemos problemas con el audio. Así que pues, les dejaré un pequeño video para que no se aburran. Orale Marco, el video por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos empezar aún. Ya que daré dos avisos. El primero es... ¡Suscríbete al canal! 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 4. ¿Cuántos años tienes bro? 5. ¿Saludarías al ecgato de mi parte? Por supuesto que sí hermano. Me encantaría volver a aparecer en tus vídeos. Solo, avísame cuando lo vas a hacer, para poder despejar mi agenda. Actualmente tengo 15 años, y soy más chavo que vos. De hecho ya lo hice. Gracias por tus preguntas, y, ahora demos inicio al vídeo. Izumi-san pregunta. 1. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿Por qué te gusta Sonic? 3. ¿Eres hombre o mujer? 4. ¿Te agrado? Un saludo para ti Izumi-san. En cuanto a tus preguntas, tengo 15 años. Me gusta Sonic, porque es uno de mis 20 personajes favoritos de mi infancia, y la de muchos, además de que, me gustó la historia que le dieron en los Archie Comics. Se los recomiendo. Soy hombre. Por supuesto que me agradas. Gracias por preguntar, y nos vemos con ese meme que te debo. Miguel Rivas pregunta. ¿Eres gay? Un saludo Rivas. Y no, no soy gay. Dino con Evolves pregunta. ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu edad? ¿Quién te inspiró para subir vídeos? ¿Qué juegos te gustan más? ¿Te gustaría hacer una colaboración conmigo? Un saludo compañero, sobre las preguntas. Soy de México. Tengo 15 años. Pues, nadie me, inspiró a subir vídeos, ya que hace dos años me comportaba como niño rata, si yo era, antes, niño rata. Ya que antes era demasiado grosero, y lo expresaba en los vídeos, pero de eso, lo hablo en otro vídeo. Pero dos personas o youtubers, me inspiraron para subir contenido, variado. Uno de ellos me inspiró para hacer mis dibujos, como mi avatar o mi fan, character, de Sonic. Puesto que el comenzó, o no tengo idea de quién comenzó con esto. Fue, nada más y nada menos que, cazó. Si este men, me inspiró a dibujar mi fan character. Y, otro que me inspiró a subir curiosidades de Metal Slug, fue, Conejo Stalker. Además de que, me gustan sus sprites de Metal Slug, y me dieron ganas de hacer sprites de mi personaje. Mis juegos que me gustan más, son los de Sonic, Mario, Metal Slug, Kirby, Bomberman, Snow, Bros, la saga completa de, Kingdom Rush, Contra, entre otros. Claro, solo avísame para, ponernos en contacto. Espartano300ZSray pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuántos años tienes? Saludos desde, Argentina. Mi nombre es Jeff. Ok, no, me llamo. Soy Enrique, y lo demás ya es personal. Y tengo 15 años. Saludos desde, México. El dragón dominante pregunta. Uno. ¿Qué opinas de Dochan y de Antitrevisa? Dos. ¿Puedes recomendar mi canal? Tres. ¿Te gusta el anime como Divid Note? Gracias por tus preguntas y un saludo. Pues de Antitrevisa no te puedo decir nada, ya que, no he visto nada de ese canal. En cuanto a Edo, pues no me gusta lo que hace, ya que, pareciera que ella es la que creó el juego de FNAF y dejan a un lado a Scott Cawton. Sé, que tengo compañeras que les gusta esto y yo respeto sus gustos. Si les gustan a ellas, está bien, lo único malo de ese fandom, es que con cualquier cosa que digas acerca de su serie. Tómala, en un 2x3, ya tienes una caja de arena, llena de comentarios de, niños rata que se arden con facilidad. Admiro a NecoLight, por sobrevivir a tantos, insultos de esa gente. ¿En serio? Miles de años de evolución tirados al caño, solo por, pelear por una jodida opinión. Como dije antes, si te gusta esa serie, pues está bien. Pero trata de comportarte como alguien maduro, y no sigas el ejemplo de Mr. Otaku. No es broma, así se llama. Lo único bueno de esa serie son los dibujos, y no su, entre, comillas, animación. Ya que según yo, una animación no se trata de solo mover la boca y, los ojos, sino de llevar fotogramas por segundo y vaya fluido. Y antes de que alguien, comente, no, lo que subí hace dos semanas no es animación. Es solo un cómic, del meme que me, gusta, y solo le puse el audio y unas imágenes para que tuviera sentido. Los dibujos de, Edochan son buenos pero no le quita el hecho de que ella lo considere, animación. De, hecho ya recomendé tu canal, o eso creo. Si me gusta el anime, pero no veo ese que, mencionaste. Los únicos dos animes que veo son, Yu-Gi-Oh, Duel Monster, o en español. Duelo de Monstruos, y de Digimon, de ahí, no veo más animes. Luis Gerardo Tuarcia Mercado pregunta. ¿Qué juegos te gustan jugar? ¿Y si tienes Roblox B, lo pasarías? Un saludo para ti Luis, y en cuanto a lo que preguntaste. Me gusta jugar Mario, Sonic, Kirby, Kingdom Rush, Metal Slug, Contra, Snow Bros, entre otros. Y no he jugado el Roblox, ya que no lo he jugado, así que lo siento. Alex Erizor pregunta. 1. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿De qué país eres? 3. ¿Te gusta Dracoslayer? Un saludo Alex, en cuanto a tus preguntas. Tengo 15 años. Soy de México. Aún no lo he visto así que pues no te puedo decir nada. Benya Salinas pregunta. ¿Piensas llegar al millón? Un saludo Benya, y en cuanto a tus preguntas. Claro que sí puedo llegar, siempre y cuando. No me chingue la escuela. Giovanni Magan 13 pregunta. Porque si veo tu video, y mi hermano duerme, porque me tiró un pedo. ¿Qué diablos? No lo sé, tal vez sea la naturaleza. Juan de Dios pregunta. 1. ¿Qué piensas del fandom? 2. ¿Qué opinas de Dochan? 3. ¿Saludarías el gato? Conejo Starquery Apals 391. 4. Bueno esta pregunta va hacia mí. ¿Qué piensas si te digo que eres mi waifu? 5. ¿Cómo conociste a todos tus compañeros? Bueno, como Caroline no quiere mostrarse ahorita. Solo escucharán su voz. Bueno un saludo para ti Juan. En cuanto a tu pregunta, pues no sé qué significa la palabra, waifu. Pero de seguro, debe significar que, quieres ser mi amigo. De hecho, waifu significa novia virtual. O eso creo. En serio. Bueno esto se siente raro. Además, ser tu novia virtual, no gracias. Prefiero, estar acompañando a Mario. Ok. Muchas gracias por contestar la pregunta Caroline. En cuanto a tus preguntas. El, fandom es un lugar para convivir con gente que también le gusta lo mismo, sin embargo. Existe en cada fandom la gente buena, que sabe dibujar buenos fancharacters, fanars, e, incluso fangames que pueden incluso superar a los juegos de la empresa. Pero también hay, personas que hacen, shipeos raros, fanars mediocres o incluso, hacerles a los personajes, la. Gulletuddy, fort. Y no hablaré de algunos fancharacters, ya que los hacen ver como el, hijo de un dios todo omnipotente. Que conviven con algunos de los personajes de Sonic. Hasta tener sexo con algunos de ellos. Por cierto censuraré estas imágenes, porque mamá, Youtube, me dará un, no aptos para menores, ni modo. Pero no le quita el hecho de que es, un buen lugar para convivir con gente de tus mismos gustos. Regresa al minuto que está, en pantalla, ya que no quiero volver a hablar sobre Edo. Ya lo hice. La mayoría de mis, compañeros fueron de vídeos recomendados. Pero Carole Suet y Aplast 391. Los conocí en, Google más. Antonio MTZ pregunta. ¿Por qué usas lentes y desde cuándo? No mames wey, como que uso lentes. No los uso, ya que no tengo tan grave mis problemas, visuales. Aparte, un saludo Antonio y gracias por preguntar. Panda777 pregunta. 1. ¿Qué opinas de la regla 34? 2. ¿Harías un vídeo hablando de la regla 34? 3. Al igual que Carole In, esta pregunta va hacia mí. ¿Qué opino sobre el fandom de Sonic? 4. ¿Qué haces cuando no haces vídeos? 5. ¿Te gustaría hacer un shipping entre estos dos personajes? Maestro, se refiere a usted y a Carole In. 5. Gracias por preguntar. Y contestando tu pregunta. Es uno de los fandoms, más cancerígenos, aparte de, FNAF HS. Ya que aquí hay personajes muy poderosos que parece ser sacado de un, anime. Y como dice mi maestro, quieren convivir con los personajes de Sonic, hasta tener, sexo con algunos de ellos. Y de algunos recolores. Pero también tienen buenos fanarts, historias geniales, tal es el caso de Super Mario Bros. Z. Que siempre mi maestro y yo la, vemos cada viernes y, no nos aburrimos de verlo, y buenos juegos creados por fans. Es un buen grupo para convivir con gente de tus mismos gustos. Gracias por preguntar y un saludo para ti, Panda777. La regla 34. Esa regla que nos dice, si existe, hay o habrá, porno sobre ello. Esto aplica tanto en objetos inanimados, hasta, personajes ficticios. Lo único que diré de esto, es que es un medio para expresarse ya que, estos le dan una manera de ver al cuerpo humano, o lo que chingados estabas dibujando. A su, manera de ver a esos personajes, ya hemos visto esto en el pasado. Ya que algunos artistas, esculpían o dibujaban esto al ver como al hombre o la mujer, admiraban sus cuerpos e, imaginaban esto. Y claro no es raro ver porno del personaje. Como dije antes, esto ya, se veía en el pasado. No lo sé si hacerlo o no, pero se los dejo a su elección. Comenten, si quieren ver esta sección de la regla 34, en el canal, así sabré quienes les gustaría, ver esto y, no traerlo como pasó con otros vídeos. Lo que hago es ponerme a jugar, meterme a DeviantArt, subir mis dibujos, o solo ver los sprits o dibujos de mis compañeros. Me pongo a hacer mi tarea, ya que siempre que vengo de la secundaria, me duermo, ya que me, despierto a las 4 de la madrugada, para terminar algunas expresiones o terminar el vídeo. Y, después me pongo a hacer mi tarea. Ver vídeos en Youtube, dibujando algo a mano para pasarlo, a digital, salir con mis amigos. Por eso no subo vídeos tan seguido, tengo una vida, no mamen. O simplemente me hago pendejo. De hecho al leer tu última pregunta, me puse a, dibujar, y esto es lo que hice. Si lo sé. Esta de la mierda. Ok no, a mi parecer, es uno de, mis dibujos que más me gustó hacer. Aparte de estos dos. Y todo lo encuentran en mi, DeviantArt. Antes de ir con el último usuario. Pueden dejar sus preguntas en este vídeo o en otros, pueden ser hacia mi, a mis personajes, o simplemente dejarme preguntas incómodas. Donde si, no respondo una pregunta, me tragaré un huevo. Contestaré tu última pregunta de este, usuario, el jefe más difícil de derrotar. Son varios la verdad. Pero sin duda, sería el, líder de los cabeza de pija. Su ataque de mierda te deja con pocas posibilidades de que no, te dé, y su rayo del cerebro, que por cierto es muy fácil de esquivar. Pero llega el colmo cuando, combina estos dos y se te complica aún más, a menos de que tengas el tanque. Te joder aún ahí, otra vez, de ahí, la reina de los cabeza de testículo, el el robot, entre otros. Me, gustaría que ustedes vayan a estos 5 canales, ya que les debo algunos favores, se los, recomiendo, son amigos que tengo de Youtube. Apoyenlos y digan que vienen de mi parte. Y, bueno sigamos con las últimas preguntas. Jack de Prol de Repload pregunta. 1. ¿Cuál fue al primer canal la que te suscribiste? 2. ¿Juego favorito? 3. ¿Youtubers o usuarios favoritos? 4. ¿Tienes mascota? 5. Jefe de, videojuego que más te costó derrotar. Un saludo Jack. Si te soy sincero, no me acuerdo cuál fue el primer canal al que me, suscribí. Mi juego favorito es Metal Slug. Mis youtubers favoritos son, Cazoo, el, Tiswacer, Conejo Stalker, la Zona Cero, Mata Aburrimiento, entre otros. Tenía un perro, llamado Tyson, el cual murió atropellado mientras que yo y mi familia. Nos fuimos a, festejar el fin de año, con mis abuelos. Cuando regresamos, Tyson estaba acostado en, nuestra casa, de una forma que nunca había estado. Recuerdo que no se movía, solo, respiraba y el veterinario nos dijo que no le falta mucho para morir. Todos nos pusimos, tristes ya que él había convivido con nosotros durante 15 años. Un 23 de junio del 2009, Tyson había fallecido, y todos lloramos por su partida al cielo. Lo enterramos en, un, lugar cercano a mi casa para no tirar su cuerpo a la basura, y darle un entierro digno. Nunca lo olvidaré. No, 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 no. No, 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 no.